Yo sé cuando el pez bebé actúa, como no lo he de saber Igual que todo ser vivo, bebé cuando le das sed Sé cuando el jefe Mahomo desnuda su amarillés Y viste de azul violeta de la cabeza a los pies Y yo sé cuando florece el espigado laurel El paraguatán derrama su perfume de mujer Y los montes se iluminan de amarillo araguané Y yo sé cuando florece el espigado laurel El paraguatán derrama su perfume de mujer Y los montes se iluminan de amarillo araguané Y cuando pasas solitario en el Hawái Yo espero ansiosa lo dulce de tu querer En un recodo del camino aguardaré A que aparezcas como un sol de amanecer Porque un beso de tu boca es como un panal de miel Que uno mientras más lo chupa más se empalaga mi bien Y aunque le dé carraspera no lo deja de comer Porque un beso de tu boca es como un panal de miel Que uno mientras más lo chupa más se empalaga mi bien Y aunque le dé carraspera no lo deja de comer Y aunque le dé carraspera no lo deja de comer Si el oribuelo se posa en el lomo del corcel Es porque la garrapata nide en el palafré Si enbandada la chusmita sigue el rumbo de la grey Pico y ojo vigilantes marcan el mismo vaivén Si el sur en el horizonte en abril cato de ver A las nubes de un cenizo color Al atardecer es que el inclemente invierno muy pronto habrá de volver Si el sur en el horizonte en abril cato de ver A las nubes de un cenizo color Al atardecer es que el inclemente invierno muy pronto habrá de volver Si de la tierra el volador come gen Salen en hambre invadiendo por doquier Es de el seguro lo juro lo juraré Que ya la lluvia sobre el llano ha de caer Y si al estero marchito la vida vuelve otra vez Cuando las tiernas garúas le calman la cruenta sed Mi amor pa' calmar la mía de tus garúas beberé Mi amor pa' calmar la mía de tus garúas beberé Lecho las nubes de un cenizo color Mi amor pa' calmar la mía de tus garúas beberé Gracias.